Bajo las normas internacionales en materia de derecho ambiental, Cuba ajusta sus directrices ecológicas en consecuencia con una producción alimentaria que esté dentro de los acuerdos medioambientales ya aprobados. En este orden, la Delegación Territorial del SIDMA en Cienfuegos implementa algunas propuestas que responden a los intereses económicos del país. Resultados que van de manera directa, por ejemplo, a la producción de alimentos y es lo que ha tenido que ver con los boletines climáticos que son producidos por el Centro Meteorológico Provincial. Estos boletines climáticos tienen la distinción en la provincia de poder personalizar cada uno de los productores a los cuales se les hace este servicio climático o las entidades estatales que realizan, solicitan este tipo de servicios. Y digo lo distintivo porque es la evaluación climática de la zona en específico que ocupa ese productor o a esa empresa estatal en función del desarrollo. Convenir con el empresariado estatal y privado los aspectos medioambientales antes redactados y lograr su aplicación en cada línea de productos agrícolas y de otras formas de gestión para la economía es una de las principales acciones que desarrolla el SIDMA en la provincia. Nosotros hemos intencionado con mucha fuerza en este año todo lo que tiene que ver con el sector empresarial. Nosotros consideramos que hoy la principal atención que debemos tener los organismos reguladores como nosotros, los organismos controladores de política, pues debe estar dirigido a las empresas y pues sobre todo a las empresas estatales en función de fortalecer la empresa estatal socialista como principal eslabón para el desarrollo de la provincia y del país. Cuando ya avanza el sexto mes del año, algunos son los resultados que permite esta iniciativa gracias al ingenio y voluntad de mujeres y hombres de ciencia que hacen de nuestros campos y cultivos una mejor oportunidad para la economía y el medioambiente. Yusniel González Hernández, Noticur.